Héctor José Rizek, de Rizek Cacao, vicepresidente y dedicado a la pasión del cacao y del chocolate por siendo cuarta generación. Bueno, Massimiliano Vax, de Rizek Cacao también. Tengo 21 años trabajando con ese señor para darle vida al sueño de transformar el mejor cacao en chocolate. Cacao de los Rizek data desde el año 1905, que nuestro abuelo empezó a negociar cacao en San Francisco de Macorí específicamente, que es la meca del cacao, la provincia de Duarte. Y desde el año 1905 hasta su fallecimiento, que fue en el 1967, él se dedicó al comercio tradicional de compra y venta de frutos. Entre ellos estaba el cacao. Nuestro padre, quien nació en el 1933 y empezó a trabajar por el 1950, desde que tenía 15, 17 años de edad también, y que estuvo activo trabajando con nosotros hasta el año 2017, le dedicó casi 75 años de trabajo a este negocio del cacao. Y nosotros empezamos también trabajando en el 1985, 86, hasta que en el 2000 pasaron muchas cosas. En el 2001, entre ellas, logramos convencer a Massimiliano que nos acompañara, porque estaban pasando muchas cosas interesantes en el año 2000. Pero desde el año 1905 al 2000 fue un negocio muy tradicional, un negocio que replicó todo ese negocio, tanto de Brasil, de Venezuela, del Ecuador, y donde la República Dominicana tenía muchísimas bondades que nosotros no habíamos podido explotarlas, no habíamos podido valorizarlas. Bueno, mi desarrollo personal viene de una, en realidad, se ha seguido una trayectoria diferente la de Torosé. Mi familia eran emprendedores en el sector de alimentos en Italia. Entonces, yo he vivido la industria alimenticia desde niño. Los fines de semana, mi papá, en vez de llevarme al cine o a un gocal, toda una cosa, me llevaba a la fábrica. Entonces, yo, de cinco años, estaba masajeando los salmones para que le entrara la salmuera. Me enseñaba el proceso de esterilización, me hablaba de los rayos ultravioletos. Toda esa cultura de alimentos ha entrado en mí desde muy temprano. Después nos mudamos a Brasil y ahí también mi papá tenía fábrica de palmitos, o sea, que era industria, 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 de día, de noche y durante las vacaciones. Después de todo eso, bueno, tomé una dirección propia en el mundo del cacao, antes en Brasil y luego en África, hice concursos, me di a conocer y a través del Banco Mundial llegué a la República Dominicana. Ese señor había presentado en Washington en el año 2000 o poco antes del 2000, un proyecto enormemente ambicioso de reforma de todo el sector cacao, no solamente de ricer cacao, sino del país entero, porque ese señor no lo dice, pero cuando él concibe una idea, no la concibe para sí, no la concibe solo para el país, él ve todo grandísimo. Hablar del cacao dominicano es como hablar de personas dominicanas. Como no somos taínos, no hay cacao autóctono dominicano, de la misma manera. El cacao no es de aquí, el cacao lo trajeron los españoles desde el siglo XVI en diferentes olas sucesivas de importación. Y eso es una gran ventaja para nosotros, porque tenemos cacao que originariamente era de Venezuela, cacao que originariamente era de Ecuador, cacao que originariamente era de Colombia, todo lo que era la Gran Colombia, es decir, la parte norte de la colonia española, llegó a través de los españoles acá. Luego hubo olas de importación hechas por empresas y personas. Su char se estableció en los 1800s acá en República Dominicana y trajo cacao de Costa Rica y de Brasil. Y luego diferentes gobiernos dominicanos, hasta el presidente Balaguer, hasta los años 80, ha seguido trayendo y fortaleciendo la base genética dominicana. Entonces, por muchos años, esa base genética tan variada, con tantos colores y sabores, se ha cosechado de manera indiscriminada, haciendo una especie de gran promedio nacional que hasta sin fermentar se exportaba como cacao de poca elaboración llamado Sánchez, porque salía por el puerto de Sánchez. Entonces, toda esa maravilla de colores, de sabores, de historia y de genética se estaba exportando como fuera gravilla, como fuera arena, a través del puerto de Sánchez de manera indiferenciada. Entonces, el trabajo que hemos hecho ha sido de selección genética y de recuperación de antiguas variedades traídas desde los españoles. Y, increíblemente, algunos de esos árboles han sobrevivido. El objetivo de nosotros, inicial, era, vamos a ser los socios estratégicos de los chocolateros más prestigiosos del mundo. Y, entonces, esa era nuestra tarea. Vamos ahora donde este chocolatero, vamos donde este segundo chocolatero y, gracias a Dios, pudimos lograr estar dentro de los mejores chocolates del mundo. Eso, para nosotros, es un motivo de orgullo. Para eso tuvimos que invertir mucho en innovación y desarrollo y en ser también muy disciplinados con los protocolos de producción, muy disciplinados en respetar los procesos. Entonces, ahí nosotros también nos bajamos a investigar mucho lo que se llama como la poscosecha del cacao. Para que ustedes tengan una idea, cuando uno hace una pirámide de cómo se compone un buen chocolate, uno, lo primero que tú valora es el terreno, el suelo, el clima, las condiciones del país, que en el caso de nosotros era tropical. Papá Dios bendijo a la República Dominicana en ese sentido y nosotros teníamos una buena nota en eso. Después de eso venía la genética, las variedades y también la República Dominicana tenía una buena nota porque nosotros estábamos dentro de las variedades que se podían preparar, cacao fino y de aroma, que era como el exclusivo y el que nosotros queríamos insertarnos. Entonces, después de eso viene la poscosecha, que era un proceso que nosotros no lo hacíamos para nada bien. Y entonces nosotros sí ahí fue que nosotros dos, junto a un equipo humano, que es nuestro mejor capital que tenemos, pudimos también perfeccionar, calibrar. Nosotros inventamos con eso y no paramos de innovar en ese sentido porque el cacao y el chocolate no han sido estudiados en los últimos 2.000 años, a pesar de que se conocen desde cualquier época hacia atrás. Entonces nosotros lo estudiamos mucho y es un proceso súper interesante porque es como tú cocinas un buen chocolate. Pero continuándole con la pirámide, esa pirámide entonces nosotros interveníamos en las tres primeras fases de la pirámide y la cuarta era ya el proceso industrial de preparar el chocolate. Como les contaba, ese chocolate se prepara en países fríos. Entonces nosotros sí teníamos a cargo los primeros tres bases de la pirámide. Entonces nosotros decidimos hacer un control total de calidad de esas tres primeras bases de la pirámide y hacerlo lo más perfecto que pudiésemos. Y nosotros no ganamos el mérito y nosotros invitábamos a los potenciales clientes de nosotros que vengan aquí a nosotros, que se queden con nosotros para calibrar las recetas y que ellos vean que en el mundo nosotros éramos como el único sastre que te podía hacer un saco a tu medida. Y entonces nosotros, además de querer ser el mejor ingrediente de los mejores chocolates del mundo, éramos los únicos que podíamos hacer esa receta. Porque los cacaos y los correspondientes chocolates son como los vinos. Tienen sus particularidades, tienen su personalidad. Y entonces nosotros somos los que proponemos de que un chocolate tenga su personalidad consistentemente para que tú te cases con ese chocolate también de por vida, te cases con ese sabor, te cases con esa receta. El gusto es una de las partes culturales más conservadoras y arraigadas. Depende del cerebro límbico, depende de las cosas que tú has probado cuando eras niño, casi a nivel animal, hasta los 3 o 4 años, tú te identificas y te aferras a eso porque te da seguridad. Y si te preguntas, ¿te gusta el conejo? No, 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 no me gusta. ¿Y tú has probado el conejo? No. Entonces, pero eso es así, el ser humano funciona de esa manera. Y esas son las razones también por las cuales a nosotros lo hemos vivido como un reto, demostrar que no es verdad que el dominicano tiene que consumir un cacao de calidad, vamos a decir, popular, poco refinado, con mucha azúcar y grasas X, que no valoriza la materia prima nacional. Y cuando nosotros decidimos tirar al mercado nacional con la marca cacao, todos o casi todos los observadores y los sabidos nos vaticinaban un fracaso. Y no ha sido así. Hemos tenido éxito y hemos crecido junto con el mercado. Hemos hecho algo parecido a lo que había pasado, por ejemplo, con el catador en los vinos. Hemos creado nuestro propio público y yo creo que, siendo así, pioneros del mercado de chocolate fino de República Dominicana, también estamos ayudando a todo el sector y a todos los demás chocolates y chocolateros dominicanos o chocolates hechos con cacao dominicano. La perfección es cuidar todos los procesos, respetar los procesos, tratar de tú llevar el producto de una forma lo más natural posible. En el caso del chocolate, tú tienes que tener mucho cuidado porque cuando tú cocinas o preparas un chocolate, tú juegas con la temperatura, tú juegas con mucha variable, entonces tú tienes que tratar de llevarlo lo más crudo posible, quizás, si tú vas a ingerir un buen chocolate, lo más crudo posible y con todos sus nutrientes, porque tú no puedes... Es como que tú, cocinando, quemes algo porque no lo hiciste a tiempo. Entonces, todas esas variables son importantísimas. Por eso, tú te tienes que mantener como dentro de un balance, dentro de una línea central de todo. Tú no puedes subir la temperatura si tú estás cocinando porque tú lo quieres hacer rápido, porque tú vas a matar los aromas, sabores y los nutrientes que tiene ese café, ese chocolate o ese mismo vino. ¡Gracias!